Bueno, Eddy, un décima posición en esta primera jornada aquí en Lomel. ¿Cómo te has encontrado durante el día? En Libres no me he sentido tan bien. Estaba en el circuito muy repaloso y no encontraba buen feeling. Ya en Kronos mucho mejor, pero no sé por qué. Se me cargaban los brazos a mitad de vuelta, pero pude hacer siete en mi grupo. Así que para la salida, buena posición. Pero ya en la salida salí con los de delante en la misma fila. Pero uno salió un poco más delante mía y no sé por qué, pero giro a la derecha y me dio la rueda delante. Me quedé por la primera curva, por el último ahí. Y la primera vuelta cuando pasé meta iba al 28 creo. Y ya remonté hasta el décimo, pero me encontraba muy bien sobre la moto en los baches. Aquí Lomel, última manga del día, así que estaba duro, pero me encuentro bien. Así que mañana a ver lo que puedo hacer con una buena salida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!